La reina Sofía es sencillamente imparable. Hace pocos días culminó su visita a su país natal, Grecia, donde junto a su inseparable hermana la princesa Irene participó en algunos eventos oficiales y celebró el cumpleaños de su querido hermano el rey Constantino, quien cumplió 83 años. Este sábado 12 de junio encabezó una gran jornada de cara a un proyecto ambiental que le ha hecho mucha ilusión y en el que ha participado de forma muy activa. Según las coordenadas que nos ofrece la revista Vanity Fair, la reina Sofía viajó este sábado a Soto de las Juntas, un paraje con una riqueza natural extraordinaria, ubicada entre los ríos Manzanares y Jarama, en la localidad madrileña de Rivas Bacia Madrid. Para formar parte del proyecto libera una iniciativa ejecutada por SEO, BirdLife y Ecoembes. En esta jornada especial, la madre del rey Felipe no dudó en participar en una gran jornada de recolección de desechos no biodegradables, con la intención de sanear estos importantes espacios para la flora y fauna propias de esta región, de lo que la organización denomina basuraleza. Así que allí tuvimos a la reina Sofía en representación de la fundación que lleva su nombre, con su mejor atuendo de campaña y sin miedo a ensuciarse un poco, llevó una blusa beige estampada con diseños de flores combinado con un pantalón verde militar y botas de montaña. Para realizar la labor, se armó con guantes y bolsas para apilar la mayor cantidad posible de desperdicios alrededor de la zona. En esta campaña a favor de la naturaleza, junto con la reina Sofía participan, de forma conjunta y desde varios puntos de la geografía nacional, unas 11.000 personas comprometidas de lleno con la causa aún un metro cuadrado contra la basuraleza, cuyo objetivo es liberar campos, bosques y montes, playas y mares y ríos, embalses y pantanos de la amenaza que constituye para estos diversos ecosistemas la contaminación ambiental causada por la mano del hombre. Para la organización SEO, BirdLife, la participación de la reina Sofía en esta campaña es ampliamente valorada y se espera que con su presencia logre una gran visibilidad para que más personas se sumen a este proyecto. El director de esta organización, Miguel López, agradeció a la emérita por su presencia y su trabajo desinteresado y que demuestra una gran preocupación sobre el tema. Gracias por ver el video.